Como esta gente que dice en este primer viernes de mes, día del Sagrado Corazón, vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestros corazones, le pedimos por toda la gente que tiene esta devoción tan hermosa al Sagrado Corazón, yo también la tengo, la verdad que es la devoción que más me encanta, vamos a pedirle a Dios por todas las familias, por toda la gente, por todos los que padecen alguna necesidad, le pedimos al buen Dios que nos acompañe, que nos cuide, que nos guíe, que nos ilumine, pedimos por el Papa, por toda la gente, pedimos por los sacerdotes, pedimos también por todas las personas alejadas de Dios, para que el Señor nos asista con su paz, le damos gracias a Dios por este día, vamos a ir rezando y pidiendo por todas las necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por la iglesia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que sufren, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que sufren, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que sufren, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que padecen, alguna enfermedad grave, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que sufren, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que padecen, alguna enfermedad grave, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que buscan un hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que tienen que enfrentar cuestiones difíciles de su vida, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por las vocaciones, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos das la alegría de celebrar las grandes obras de Tu amor en el corazón de Tu Hijo muy amado. Concelo que de esta fuente inagotable alcancemos la abundancia de Tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió para que fuera su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se prendió de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, Tú eres el más significante de todos. Pero por el amor que les tiene y por cumplir el juramento que hizo tus padres, el Señor los hizo salir de Egipto con mano poderosa y los libró de la esclavitud del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce entonces que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel, que a lo largo de mil generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que no aman y observan sus mandamientos, pero que no tarda en dar su merecido a aquel que lo aborrece, a él mismo en persona haciéndolo desaparecer. Por eso observa los mandamientos, los preceptos y las leyes que hoy te ordeno poner en práctica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El amor del Señor permanece para siempre. El amor del Señor permanece para siempre. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El amor del Señor permanece para siempre. Él perdona todas tus culpas y sana tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El amor del Señor permanece para siempre. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró su camino a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El amor del Señor permanece para siempre. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados y nos paga conforme a nuestras culpas. El amor del Señor permanece para siempre. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así, Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 carguen sobre ustedes mi yugo, aleluya. Y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agoveados. Yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos amigos, hoy nos toca hablar del Sagrado Corazón, que vamos a ver algunos puntos. Primero, el sentido de humildad. Quien ama se hace humilde. El quien ama no significa que se abaja, sino que se hace humilde, que es distinto. Y el que ama siempre va a actuar desde la verdad. Sabe lo que es. El verdadero sentido del amor, el amor sano, el amor que Jesús nos enseña, es un amor humilde. Que sé lo que soy, sé lo que puedo dar y sé lo que no puedo dar. Mi amor por vos, sí, tiene un límite. Que cuando lo pongo en un punto espiritual, sí se hace ilimitado. Pero el amor este que te estoy diciendo, implica un amor de humildad como nos enseña Jesús. Yo te puedo dar esto, pero no te puedo dar esto. No puedo darte desde tu chiquilinada. Puedo darte desde mi amor sencillo, sincero y simple. Por eso, hoy en el día del Sagrado Corazón, doyle a Dios esto, el don de la humildad, para poder amar y poder tener un corazón abierto, pero siempre sabiendo quién sos vos y dándote desde lo que sos y no ofreciendo algo que no podés dar porque el otro te lo pide. Y ni siquiera cayendo en una cuestión de sometimiento hacia el otro, porque eso no es amor. Y un segundo punto de este punto de lo que implica el sentido del Sagrado Corazón. Él nos da alivio. Nos viene a dar este alivio porque el Sagrado Corazón te invita y me invita a vivir el alivio de Dios. Saber que cuando alguien me ama, me genera alivio en la vida. Por eso hoy estamos celebrando el Sagrado Corazón porque nos alivia, nos alivia el sentir, nos alivia el existir, nos da el alivio para seguir adelante. Y hay un tercer elemento que estamos celebrando hoy en el Sagrado Corazón, que su yugo es suave. Las cargas de la vida, llevándola con Jesús, se hacen más fácil todo, se hace más llevadero, la vida misma se hace más simple. Le pedimos a Jesús que nos dé la fuerza para seguir adelante, con la fuerza del Sagrado Corazón. Amar es ser humilde. Amar es quien te alivia. Amar es aquel que lucha por tu vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de sal noción. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, la inefable caridad de corazón de tu Hijo amado, de manera que esta ofrenda sea agradable y sirva para reparar nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al ser elevado en la cruz, entregó por nosotros con amor admirable y de su costado herido, brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la iglesia, para que, perdidos todos en el corazón abierto del Salvador, pudiéramos beber con alegría en la fuente de salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mil. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Bispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos al contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo salve, sangre de Cristo embriague, agua del costado de Cristo al lado, pasión de Cristo confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas se esconde, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiende, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te hará, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad, para que atraídos por tu Hijo, sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Hagamos una de María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor, que me habéis dado, y las sublimas lecciones que me enseña de continuo, vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros, como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones, que generoso concedéis, a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, oh Dulcísimo Jesús, y necesito de vos, como el mendigo de la limosna, que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos, para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón, socorro de mis miserias, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad, devolvo espera todo mi pobre corazón, vos la alentasteis y convidasteis, cuando con tan tiernos acentos, dijiste repetidas veces en vuestro evangelio, venid a mí, aprended de mí, pedís amado, a las puertas de vuestro corazón, vengo pues hoy, y llamo y pido y espero, del mío os hago, Señor, firme, formal y decidida entrego, tomándolo vos y dame en cambio, lo que sabéis que me ha de ser bueno en la tierra, y dichoso en la eternidad, amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Que Dios los bendiga, feliz día del sagrado corazón, gente de Tucumán, hoy a la noche, a las 7 de la tarde, en la Universidad de la Unsta, doy justamente una charla de mamá Antula, así que están cordialmente invitados, los que quieran participar. Nos vemos en estos días, y hasta el cielo no paramos.